¿Tú llevas marcado? ¿Llevas por equipo? ¿Eh? Sí, sí, ahora te decimos cómo vas marcado. El equipo de mi también, claro. Pero lo que quieras se le va bien para nada. ¿Eh? Habéis jugado a esto muchísimas veces. El juego... El juego es muy sencillo. Sí. Bien, nos vamos a poner el sí y cuando... El juego es muy sencillo. Estos son impares, estos son pares. ¿De acuerdo? Cuando yo diga pa... ¿Qué significa? Que pa huye y pa coge. ¿De acuerdo? Si yo digo un número, impa... 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 Impa coge. ¿De acuerdo? Vamos de acuerdo, ¿no? Una cosa. No vale la caja. No vale... Por favor, consideration. nos vamos a poner pat processo, una potabila. Y nos vamos a visitar el otro modo. No vale. Eres ya todo. Pasar del pantalón y tercero. No, así que se muestra el orea. Vale. ¡Venga, pues vamos a intentar! ¡Cinco! ¡Venga, pues vamos a empezar! a ver, lo habéis entendido, ¿no? Hay alguien que ha dicho por ahí que la raya al cerebro de esto, que no he sabido que lo ha explotado, que esto está... Bueno, pues vamos a seguir todo el rato así, no va a ser solamente eso. Y por ejemplo también vamos a ponernos a hacer, ya que estamos así, pues vamos a hacer unas reflexiones o cosas de este tipo similar a lo que hicimos en licencia, ¿de acuerdo? Pues venga, a ver si esto funcionara, parece que no va a funcionar. Ah, si no lo he enchufado. Vale, sube. Es que si vivo por aquí, digo algo, ya no tiene que ser para allá. Ah, se me ha olvidado. Si doy una palmana, para. Y si sigo, me voy a dejar sin pataño. En el pequeño, en el pequeño, arriba, 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 no te quiere tu mano derecha. ¿La han visto aquí en grande? No, no, están los manos de lucharadita. Más de lucharadita. Ahí delante. Más abajo. Más abajo, en la bolsa. Ahí. Ah, ¿es que es? Sí. ¿Contra? Esa está. Sí, sí. Este es un carro grande. Yo buscaba el otro. La otra acá no se te dupe. Silván, suyo. Vale. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se que tiene en el bolsillo lo mochilares? La mía también, pero aquí está así, pero aquí está. ¿Cuál es la más carica de tu mano? ¿De ese niño? ¿De ese niño? De ese niño que te lo da, así de su mano. ¡Vamos! Muevele la pila, muevele la pila, que hay veces que es que la pila está dentro, dentro, que tiene pila. Vale, pues entonces lo siguiente que vamos a hacer, ya tenéis par y par, silbato, vamos a seguir haciendo cosas, por ejemplo, cálculos matemáticos, ¿vale? Cálculos matemáticos es, por ejemplo, si dices, por eso, yo que sé, por ejemplo, por ejemplo, si no, para, para. Esa es la idea, esa es la idea, ¿vale? ¿Preparado? Raíz cuadrada de 16. Raíz cuadrada de 16. Raíz cuadrada de 16. Raíz cuadrada de 16. Bueno, eh... Sí, sí Siguiente, ¿se oye? No, no, no Vale Eh... Bueno, estamos muy parados Vamos a ponernos enfrentados uno a otro Haciendo flexiones en el suelo De cara, de cara Ahí, de cara Venga, perfecto Ha movido el canal, Andrés Ahora sí Porque estaba en el doble Vale, vale Vale, vale Si no, bájale el volumen un poco, si quieres Sí, sí Si se lo bajo, sí Pero esto suena Eh... Vamos a ver No he dicho que paréis Venga, flexiones Bien, flexiones Bien, bien Venga, vamos Pero... 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 Se te oye, Regu Se acopla Bájale un poquito más la voz todavía No, no... Seguir, seguir 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 Vamos a ver Un momento Paramos Es... Sin rodillas En el suelo Con los pies apoyados Pueden ser apoyados Con las piernas abiertas O con las piernas cerradas Pero hacer las flexiones Es que, mirad Lo estoy haciendo muy sencillo De vez en cuando me fijo en uno Y cojo y digo Me voy a fijar en este Y digo Cuando haga 10 flexiones Y no llega Y entonces hay gente que ha llegado a media Y está me desplazando Entonces Me cojo y digo Bueno, vamos a ver si hace 10 Y nada Para Y para Y para Y yo digo Venga, a seguir Entonces tiene a unos Que han hecho 25 Que quieren entrenar hoy Pero que no eras tú Que era otro Venga, vamos Flexiones Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Bien Seis ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Volvemos al sitio! ¡Bien! ¡Sentaros en el suelo! Ahora sentados Podéis descansar Bien No sé si habéis visto Que esto está decorado De una forma muy graciosa Y es que hemos puesto Conos y picas Eso es para llevar un marcador A partir de ahora Cada vez que gane O pierda uno O sea Aquí tenemos A estos dos de la pareja Si gana El par Van hacia allá Y si gana el impar Un punto hacia acá Cada cono Es un punto Y cuando lleguéis a cinco Hacemos recuento de puntos ¿De acuerdo? Cuando uno de Cuando uno de todo el grupo Por allí o por allí Llega a cinco Hacemos recuento de puntos ¿De acuerdo? Pues venga Ya que habéis descansado un poco Nos ponemos a hacer Sentadillas Venga Sentadillas Venga Sentadillas Tres ¡Venga rápido! Ahora marcador Ahora marcador No, el aro no Eres tú el que te mueve Lo que hacemos Pone ese aro verde dentro Lo que hacemos es Nos movemos Como han hecho ellos Nos vamos moviendo En el campo Hacia allá O hacia allá En función de quién Vaya ganando ¿Lo entendéis? Bien Nadie puede haber empatado Nadie puede haber empatado Todos ¿O habéis ganado o habéis perdido? ¿O habéis perdido? Exacto La pareja tiene que estar junta Si gana Si gana Gana par A la línea Donde un cono Ahí Ahí hay un cono Pues eso Perfecto Ahora ya lo parece Que lo había entendido Bien Perfecto Pues ahora Vamos Vamos A complicarlo un poco Y es que vamos A Contar La sílaba De las palabras Que vamos a decir La gente se raya un poco Con esto de las matemáticas Tenemos que contar Las sílabas Entonces Si la palabra es Par Como si fuese Un número par Si la palabra Tiene sílabas impares O como si fuese Sílabas impares Sílabas No letras Sílabas ¿De acuerdo? Así es que Nos ponemos a hacer burpe Burpi Soldadito 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 En España Venga burpi Venga vamos Burpi Venga Pabellón ¿Qué entendió yo yo? Venga vamos Siguiente Venga Siguiente Es para que se diga yo Para que se diga yo Venga Venga Ahora Vamos a hacer Nos vamos de espalda Uno Siguiente Espalda Y Sentadita 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 Casi ¡Vamos! ¿qué necesitamos aبدos? ailua Mitarbeiter la cancha de su alegría la cancha de su Branco ¡Vengan! ¡Ahora! ¿basta si la valera eso sí mismo? ¡ links! ¡äres! Que lo explique, que lo explique. Se le pide la escadilla, se le pide la escadilla. Se le pide la escadilla. Rey Pablo de Vigilio. Proceder a la presidio. Se le pide la escadilla. Que se le pide la escadilla. Que se le pide la escadilla. Se le pide la escadilla. Que se le pide la escadilla. Venga. Eh... Lesiones. Lesiones. Ven, ven, ven. Con codo. Ahí. Calculador. Es que no identifico la mitad que es el problema. Ya, ya, no lo puedo hacer. Venga, vamos a ver. Bien. Ah, ahora voy a poner esto. Menos mal que no tenemos de arbitraje. Bien. Entonces, ¿qué hago? Los pares se están. Los pares se están. Bien. Y ahora, para que tengas la cuenta, en qué posición estamos. Por ejemplo, ellos tienen 4.1, 1, 2, 3, 4. Y tenemos aquí a nuestro contador, decía, el bar. Eso. Si se van a hacer la actualización, tienen 4. Este sería 1, 1, 1, 1. Cuenta cuánto llegan los pares. Y aquí, ¿cuántos llegan los pares? 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 ¿Cuánto tenéis? 17 ¿17 aquí? ¿17 al 17? ¿12? ¿Qué es? Parece que os formáis rápidamente el 17 porque según parece le dais 22 Vamos a ver Aquí tenéis 4 por 4 Hay el 3 No me acuerdo cómo se llama Aquí están en 3 No, 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 no 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 Tranquilo, tranquilo No, 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 no ¡Ahí está! ¡Ahí déjame! El 17 Tengo ¡Ah, vamos! ¡Venga! En el 20 Ya estamos en el centro Okey Ahora no estamos en el centro Va a significar que en el lugar donde estáis con la posición según el marcado que estáis vosotros, tenéis que eso lo dejáis y volvéis todos al centro y de ahí, salís volviendo a la foto de la pinta y volvéis. Y el que te ha quedado aquí al centro, arranca. ¿Vale? Hay un problema. Siempre hay que hacer tanta que ya estáis para dar. Para entrar en el despacho, siempre tiene que darle una a la otra. Entonces, lo que hacemos es jugar piedra. Así es que, tal y como me pare la unión, tal y como me pare la unión, tenéis que hacer piedra. Y el piedra de la primera, no es una, dos y tres piedras, no es una. ¿Piedra? ¿Vale? Si empatar, se viaja para que se empatar, ¿de acuerdo? Es un caso de ese cero, ¿no? No, en caso de ese cero no. Es el caso de que se quiera empatar ya de una vez. Porque no os diré que hay una altura que se quiera. Pero el cero es, ¿qué importa ahí? A mí, que se empatar, hasta los monos de la pista, hasta la derecha y volver. ¿De acuerdo? Ahora, venga, quiero que venga, es el que gana, el que gana oye y el que pierde tiene que ganar. ¿Quién gana oye? Está ahí, es el que se ha dejado a ... ¡Eeeeh! ¡No, no que se acabó eso! ¡Eh! Pero hay que ser el descojiente, porque la tierra se acabó eso. Se ha echado de un tránsito. Pero es que yo primero que he ganado. ¡No! Venga, ¿no has dicho que gana oye? ¡Venga, me hagan de una jaguena que al dente! ¡No hubiera verla nadie al dente! ¡No hubiera verla nadie al dente! A la pierna, a la pierna. A la pierna, a la pierna. Si no, lo pierda la pierna. Venga. De acuerdo. Fierro. ¡Venga! 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 Nadie lo ha entendido. Aquí salió corriendo. Bien. Y ahí salió corriendo y nadie ha hecho la pierna. Solamente uno ha hecho lo que tenía que hacer. Primero toca el brazo y de la vista al brazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esta no vale? ¿Esta no vale? Sí vale, sí vale, sí vale. Punto porque lo ha hecho bien. ¿No lo ha hecho bien? ¿Qué pasa? ¿A que no? ¿Claro? Claro, venga. Punto. Volver. Amigo de los indios, se están en el suelo. Venga. Se están en el suelo espalda de espalda. Se están en el suelo espalda de espalda. Se están en el suelo espalda de espalda. La línea que está tan pegada, bien, ahí está, cero. No te ha creado un amigo, ¿eh? Lo primero, hay que tocar la línea del centro. Si salís corriendo, no vale, punto para el otro, ¿vale? El que no ha tocado la línea del centro, ha perdido. Lo primero, tocar la línea del centro. ¿Con la mano? No, con el pie. Pero es que hay algunos, es que hay algunos que han salido disparados. Bien. Sentados, venga, sentados los puntos. Ahora vamos a incluir más cosas. ¿Qué cosas vamos a incluir? Mirad, igual que hemos dicho lo de cero, vamos a incluir otras palabras, no sé cómo decirles, especiales. Esas palabras especiales son pirata. ¿Y qué significa eso? Que en el lugar donde estemos, por ejemplo, ellos están ahí o aquellos que están allí, si digo pirata, tendríais que ir al centro los dos. Hacedlo despacio, por favor. Ir al centro los dos. No, no, nada más que aquellos como ejemplo. Hacedlo. Ir al centro los dos. Tendríais que ir corriendo, ¿no? Pero vais al centro. Y luego, desde el centro, cada uno a su lado, ida y vuelta a pata coja. Ahora no hace falta que vaya a ir a pata coja. Y luego, el que llega de aquí antes, ha ganado. Hay que ir a pata coja. Pata coja no significa alternar pata coja de derecha con pata coja de izquierda, que eso es correr normal y corriente. ¿Vale? Entonces, voy a decir esas cosas. Podéis volver. Voy a decir pirata. Si digo pirata es como si fuese cero, pero que en vez de correr luego normal, o sea, tenéis que primero ir al centro y luego ir a pata coja a la carrera. Pirata. La otra es rana. ¿Rana qué es? Vení al centro y salto a dos piernas. Y luego el otro, que es el que más os gusta, el, desde luego, es el que más like le dais en todas las redes sociales, es el de cangrejo. El de cangrejo, que es que volvéis al centro y desde el centro ya vais. Unos quieren ir hacia adelante, otros quieren ir hacia atrás. Cangrejo boca arriba. Ahora, ¿cómo está este chico del base? No sé cómo se llama. ¿Cómo es? José Luis. Pues como ha hecho José Luis. Así. ¿Vale? Tenemos cangrejo, pirata y... Pirana. Tengo más cosas, pero lo vamos a dejar con esto, ¿vale? Ah, bueno, perdón, hay otra más que es muy interesante. Bueno, vamos a dejarlo, vamos a hacer esta y luego ya vemos otra. Cinco. Aquí hay que estar en tensión total, partido aquí hasta el final, concentrado, no hay que perder la concentración. Este lo engaña, le explica más cosas, y ahora están ahí todos piratas, ranas, cangrejos. Venga, rápido, venga, volvéis a vuestros sitios. Volvéis, con el sitio que tenéis que está. Sí, di. Hasta la pared. Venga, hasta la pared. ¿Estamos? ¿Eh? Sentáis, os sentáis, os sentáis. Os sentáis. Os sentáis. ¡Cangrejo! Primero el centro, primero el centro. Bien, bien. ¡Qué alto, qué alto, qué alto! ¡Qué alto, qué alto, qué alto! ¡Vamos! ¡Qué alto, qué alto! ¡Vamos! 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 ¡Venga, eh! ¡Venga, María, tú puedes! ¡Venga, María, tú puedes! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Los cangrejos van al revés, los cangrejos van al revés, venga, 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 bien, volvemos, hacemos cuenta, hacemos cuenta, venga rápido, venga, hacemos cuenta, venga rápido. En este cuenta la pulsera, venga rápido, vosotros ya estamos.